En el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la oncóloga Linda Valderrama Bazán ofreció una conferencia abierta al público en donde expuso las características que giran en torno a esta enfermedad mortal. En entrevista, la especialista afirmó que aproximadamente al año mueren 1.500 mujeres por cáncer de mama, en su mayoría jóvenes. Las van publicando con mucho retraso, entonces se calcula que están alrededor de unas 1.500, 1.600 mujeres que mueren al año en México por cáncer de mama. Ahora ya vivimos más, entonces al vivir más va a dar más cáncer a los 80. Eso no está sucediendo ni sería preocupante porque ya esa mujer cumplió ciertos ciclos. Lo preocupante es que de ese intervalo en edad se está ampliando el cáncer de mama hacia la mujer joven. ¿Qué representa? Impacto económico, es mujer que trabaja, que se está desarrollando, madre, generalmente de hijos pequeños y que son tumores por biología, al ser una mujer joven con mucha actividad hormonal, más agresivos. Explicó que los factores que propician el cáncer en las féminas es el consumo de tabaco, alcohol y una mala alimentación, ya que el comer de forma inadecuada puede causar obesidad, factor de riesgo para desarrollar un cáncer. Estilo de vida y cáncer en general, no solo de mama. El tabaco, lo conocemos, exposición a ciertos productos industriales, que si el celular, que si las radiaciones, hasta infecciones. Hay cánceres que se relacionan con infección. Tres, por ejemplo, el cervicuterino con infección por el virus del papiloma. Oye, pues hay que detener al virus del papiloma y reduzco el cáncer. Excelente, ¿sí? Hacia los que se relacionan con infección, por ahí ese estilo de vida tendría yo que protegerlo o evitarlo. Por ejemplo, cáncer de hígado, infección por virus de hepatitis, pues vacunas, ¿sí? Por ahí hay. Pero el que domina de todos los estilos de vida, sea cualquier cáncer, es comida y bebida. Si yo modifico lo que como y lo que bebo, reduzco en un 35% la posibilidad de desarrollar un cáncer. Linda Valderrama puntualizó que llevar un estilo de vida saludable puede reducir la incidencia global de esta enfermedad. La especialista expuso que las clases sociales son una determinante para estipular qué tipo de cáncer padecen las mujeres. Las personas con recursos ricas, vamos a decirlo así, pues les dan linfomas, les da cáncer de mama, les da cáncer de pulmón. Y a las mujeres, varones, mujeres de escasos recursos, ¿qué le parece que al varón le da más cáncer de pene? A la mujer más cáncer cervicuterino, no de mama. El de mama es de mujer de ciertos recursos, por cierto estilo de vida. A la mujer de bajos recursos le da más cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque está expuesta más a promiscuidad, se embaraza más joven, inicio de vida sexual. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.